Noche Amiga Mía Deja que en silencio me cubra en tu manto de azul Ven querida amiga Y a nadie le digas como me has visto sufrir A nadie le cuentes que bajo tu sombra la ve Que tú me prestaste la luna que le regalé Por eso noche amiga Te pido que calles lo mucho que yo me entregue Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrellas Convenciendo que cada una de ellas es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es la tristeza que sientes por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo me siento morir Yo me siento morir Noche Amiga Mía Si alguien me conoce y me guarda un secreto eres tú Ven querida amiga Y dile tan solo si en sueños se acuerda de mí A nadie le cuentes que allá en su balcón le cante Que tú me prestaste un cometa que le regalé Por eso noche amiga Te pido que calles lo mucho que yo le lloré Y cuando quieres hablar tú conmigo Y cuando quieres hablar tú conmigo Te vistes de estrellas Como diciendo que cada una de ellas es por un amor Y estoy seguro que la más brillante Es una lágrima tuya por mí Pues sin ella Ya sin ella Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Yo no quiero vivir Gracias.